Así que tomamos la decisión de posponer las fechas, cancelar las fechas por el momento. Realmente las estamos cancelando para que después, cuando tengamos todo previsto y todo bien organizado, visitemos las diferentes ciudades que estamos cancelando. Las fechas que se van a cancelar es la fecha del 10 de junio en Morelia, Michoacán, el 24 de junio en Veracruz, Veracruz y el 1 de julio en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. A pesar de la popularidad y éxito de Grupo Firme, que está en tela de juicio, no todas son buenas noticias para la agrupación tijuanense, debido a que han cancelado varios conciertos que tenían agendados en ciudades importantes del país azteca, supuestamente por la baja venta de boletos. Ante la penosa situación, Isael Gutiérrez, presidente de Music VIP, y representante de Grupo Firme, se pronunció al respecto a través de un video de 4 minutos y un comunicado en su cuenta oficial de Facebook. Pero aquí viene el meollo del asunto. El empresario remarcó que cancelaron las fechas pactadas del 10 de junio en Morelia, Michoacán, el 14 de junio en Veracruz y el 1 de julio en Cancún, Quintana Roo, porque no les fue posible tener toda la producción lista para dichos espectáculos en México. Tanto en México como en Estados Unidos, el nivel de producción que llevamos, y dada la situación que nos lleva al día de hoy, no fue posible tener toda la producción lista en la gira de México, por la ruta, por la producción, porque no tenemos equipo que no traemos de Estados Unidos, equipo que traemos de Guadalajara, de Monterrey, de la Ciudad de México, y por situaciones de logística, de acomodo, no nos es posible traer todo el equipo que necesitamos para que Grupo Firme les dé un espectáculo como el que ustedes se merecen. Pero de acuerdo con el portal mimorelia.com, de dicha ciudad, la razón por la que Grupo Firme canceló su show, que ofrecería en el Estadio Morelos, fue por la poca demanda que hubo de sus boletos. El portal únicamente expresó que sus reporteros sostuvieron una conversación con un promotor, quien al parecer les comentó que la venta de tickets fue muy, muy baja. Posteriormente, otros portales nacionales replicaron la nota. Sin embargo, la noticia de que Grupo Firme ya no es una agrupación rentable, y que está perdiendo su popularidad, no solo lo confirman los medios nacionales, sino el público que se ha manifestado en las redes sociales de la agrupación, liderada por Edwin Kass, con comentarios de todo tipo. Confirmado, tuvieron que cancelar esta presentación por no vender boletos, pues en Morelia cancelaron el concierto porque no vendieron boletos. No vendieron, consecuencia de sus shows innovadores, ahí está el resultado. ¿Qué pasó mi grupo firme? Se especula que el declive de Grupo Firme podría ser debido a las múltiples polémicas en las que se ha involucrado Edwin Kass, y por algunas acciones que ha realizado en sus shows más recientes, como usar machetes, bailes modernos fuera de serie que no tienen nada que ver con su propuesta musical, que no representan al género regional mexicano. ¿Crees que el grupo firme realmente ya pasó de moda, o es una estrategia de desprestigio para la banda? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. No olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario y activar la campanita para que te notifique siempre que Zaps Grupero estrene nuevo contenido. Aquí encontrarás las noticias más relevantes de la música regional mexicana. Soy Edgar Landetta, y recuerda, si no está en Zaps Grupero, seguro no ha sucedido.